Ella tiene un bombón Me lo trajo pa' que pruebe a mi me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese bombón Me lo trajo pa' que pruebe a mi me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y no me puedo casar si estás así Pone mi mente a volar en éxtasis Es que ya viene un bombón De todo lo que tuvo yo soy su favorite Dice que nadie se lo volvió a hacer como el Lee Sale de la cama y se pone Larry Van Dy Parece que se preparó pa' mi videoclip Conmigo se fue para el Paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse la H y la Softwaite Ya me preparé Ella tiene un bombón asentino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Ella tiene un bombón Me lo trajo pa' que pruebe a mi me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong La noche me llamó y a vos también Estamos los dos entre el mal y el bien Es que ya viene un bombón Tengo la garantía de que tú me sales bien Día noche, noche y día pa' que se acuerde mi name No me importa lo que diga si mi vida come piel Aunque yo como mejor ese bombón que sabe qué Conmigo se fue para el Paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse la H y la Softwaite Ya me preparé Ella tiene un bombón Me lo trajo pa' que pruebe a mi me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Es que yo soy el único que tiene ese bombón Me lo trajo pa' que pruebe a mi me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos y no parece Hong Kong Es una killer bombón